¡Hola! Vamos a hablar ahora de las conservas de vinagre. Para realizar las conservas de vinagre tenemos unas setas muy interesantes, que son los níscalos, el atarius deliciosus, la lengua de vaca, y mdu repandum, que son unas setas extraordinarias para hacer estas conservas de vinagre, que luego podemos llevar a hacer grandes ensaladas y, sobre todo, maonesas de ellas. Entonces vamos a hacer lo primero, que es poner las setas después de haberlas limpiado en una cazuela, y después lo que vamos a hacer es echar un vaso de agua, el mismo vaso de vinagre, un poco de pimienta, un poco de sal, y lo ponemos a cocer. Bueno, pues primeramente echamos el agua. A continuación el vinagre, que es la misma cantidad. Un poco de pimienta. Un puñadito de pimienta, que le viene bien. Un puñadito de sal. Y ponemos a cocer. Una vez maceradas durante cuatro horas y frías, lo que hacemos es escurrirlas. Y lo que hacemos ahora es rellenarlo del bote de cristal con las setas, y luego lo cubriremos de vinagre, dejando un espacio para poder, sin que llene hasta arriba, para poder echar el vinagre para su conserva. Bueno, pues una vez que el tarro está lleno, dejándole un espacio para que haga la conserva del vinagre, pues lo que vamos a hacer es rellenarlo. Llenamos bien de vinagre, vinagre normal, nada de vinagres especiales, y luego lo que tendremos será un par de meses para poderlo consumir en maceración. Bueno, cerramos el bote. Y luego, pues aquí tenemos ya una conserva que podemos ir aprovechando para hacer infinidad de ensaladas y maonesas y asados de pescados, que se puede usar perfectamente en las setas de vinagre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.